Calentar el diente, ¿verdad? Calentar el diente Mega DJ Revolution Give me a beat Oh, I'm taking it back We're going back A los viejos de los mayores de 40 años Everybody clap your hands Clap your hands, come on, todo el mundo así Pero con ganas, con ganas Okay, okay You know what? Mega, you know what? It's Friday night We got to turn it up Turn it up, baby, let's go Oh, yeah Oh, yeah Okay, so this is what we're going to do Mira, mira Pero con ganas, come on, come on We got to work, come on, let's go, everybody That's what I'm talking about, come on Hey, 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 hey Una bulla Okay, not bad, watch this, watch this Everybody on this, say una bulla We're going to get started, we're going to get started So ladies and gentlemen, we need everyone's undivided attention Facing the real The Auto Wars I have some special people to introduce Coming up first Tenemos a los padrinos, as we say there Godparents Ladies and gentlemen, please put your hands together for Maria y Juan Un aplauso, por favor I need a lot more energy Please put your hands together for Bonnie, Juan, Taylor, and Baby Jackie No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 I And now, ladies and gentlemen, at this moment Nos gustaría invitar a todos que se ponen de pie, de pie, de pie, de pie. Este es nuestro evento principal, es la razón por la que estamos aquí hoy. Bueno, señoras y señores, necesitamos sentir el amor, necesitamos hacer mucho más novedad, porque tenemos una hermosa guest de honor coming. Pero primero tenemos a su mejor amiga, un aplauso para Emily. She's bringing our beautiful guest of honor. Go, 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 go. Go, 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 go. Everybody! Everybody! All right. Just in case you didn't get a chance to see her beautiful dress, well, look again, everybody make some noise. Look at the details. Look at the little details, the lights, the flowers, the beautiful, beautiful dress. Wow! She might be here. Yeah, she's... Oh! What? And I had a whole presentation for you, but I guess you don't need to. I was going to show how to do this. How to do the swag. Wow! All right. We have to move on to our next formality. Ladies and gentlemen, everyone, please take your seats. So we should have to go for more. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Tell us all this time. Oh, no, 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 no. So let's get me to our next formality. With our program. I see you then. I'm going to invite her mom to the concert by my name. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the ball. le vamos a poner la corona el cambio de la corona un aplauso por favor un aplauso por favor y ahora vamos a hacer el último regalo o sea el último juguete vamos a invitar a los padrinos Juan y María por favor un aplauso un aplauso por favor 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 once again put your hands together ladies and gentlemen we're going to move on to our next formality y ahora llegó la hora el cambio de los zapatos pero antes de invitar a este personaje a la pista de baile un aplauso por favor un aplauso por favor un aplauso por favor we've been waiting for a long time it's a very special moment are you nervous oh oh well ladies and gentlemen please put your hands big in the front dad ¡Gracias! 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 Vamos a invitar a la pista de baile por favor Un aplauso tamas y caballero Te pedí con mi fuerza al universo Te recibí en un par de besos que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocer Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé y resentí Cada día tu miraba, tu llena me rendí Ante el brillo de tu alma Y sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No hubo nada Sí, en mi corazón tu espacio me guardaba Y ahora que estás aquí Convertido en ti Todo el mundo dice ¡Aww! ¡Aww! Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Un aplauso tamas y caballeros ¡Gracias! 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 ¿Sí? Tenemos más canción Pero tengo una plaza Me gustaría Envitar a todos Por favor, ¡turn un ver a la flash! ¡Turn un ver a la flash! ¡Acomo lo ponía tu teléfono por favor! ¡Turn un ver a la flash! ¡Turn un ver a la flash! Porque esta siguiente canción Esta siguiente danza Es también muy especial Y te vamos a dar luz ¡Támonos y caballeros! Vamos a invitar a una pista de la iglesia de baile, a su mamá. Please put your hands together for mom, everybody! No, no, no. I said, make some noise for mom! Vamos a dar a luz. Ahí está. No pasa ahí. No pasa ahí. Solo voy... Simply put your life in the dark In the dark, The place of course We can't make it for a Ghost. We can't be ready for the Internet We can't say it's all right, But I don't think you break it up inside. I see it in your eyes. Even you face the night From yours you face the night ¡Gracias! 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 ¡Gracias, very proud of my honor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!